Hermanos de la Salsa Porque fuimos, somos y siempre seremos La familia del Ritmi Sabor en México Hermanos de la Salsa ¡Guaracho! Con esa chiquita que me vuelve loco Le zumba la cara a mi Se le escapó a Satanás De esa chiquita candela No hay quien la pueda aguantar Oh, coricoco Yo tengo, yo tengo un coco Con esa chiquita que me vuelve loco Oh, coricoco Oh, coricoco Oh, coricoco Pero yo tengo, yo tengo un coco Oh, coricoco Ay, chiquita linda me vuelve loco Oh, coricoco Tengo a romper ese coco Oh, coricoco Hermanos de la Salsa ¡Gracias! 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 Son los hermanos de la Salsa Ai, güey Son los hermanos de la Salsa Porque fuimos, somos, y siempre seríamos La, la, la promete, y el bien sabor a tu besito Hermanos de la Salsa Oh, corico, caquita lindo, me vuelve moco Oh, corico, caquita lindo, me vuelve a romper ese coco Oh, corico, caquita lindo, me vuelve a romper ese coco Oh, corico, caquita lindo, me vuelve a romper ese coco Porque fuimos, somos, y siempre seríamos La, la, la familia del ritmo y sabor en México Hermanos de la Salsa Hermanos de la Salsa